Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo. Y esta es la tradición de mi pueblo, primo.